¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lira, y hoy os traigo un nuevo episodio de Golden Sun. Bueno, ya veis que estoy haciendo unas cositas que el otro día no hice, porque... Porque no me acordaba de cómo se hacían, ¿vale? Y gracias a mis subs, sobre todo a Yerai y a Andy, pues me he acordado de cómo se hacen, ¿vale? Así que, primero, vamos a acabar de reparar el barco, lo que podamos, que ya os dije que no podíamos repararlo completamente. Y no podemos, o sea, eso, hasta que no tengamos otra sinergia que nos falta, no podremos hacerlo. Pero bueno, ya veis que he movido ese tronquito, y ahora pues puedo mover eso y puedo llegar hasta aquí. Pero no tenemos ninguna sinergia que nos sirva para esto, ¿vale? A ver, yo tampoco sé lo que vamos a hacer con esta roca, por lo menos de momento. Pues eso, nos vamos porque no podemos hacer nada más, porque ya hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano por ahora. Y ahora vamos a hacer otra cosa que también me han dicho, porque no me acordaba cómo se hacía, y es coger este trozo de pan. Vaya, hombre. Que a diferencia de lo que yo pensaba, que era un pan de estos que suben algo, es algo para hacer una cadena de objetos que ya veréis. Hacemos sismo. Encontramos el pan. ¿A quién se le habrá ocurrido poner un mandrugo de pan ahí arriba? Pero bueno. Quien fuera, pues no ha sido suficiente, te lo robo igualmente. ¿Eh? ¿Has terminado, Félix? Pues sí. ¿Eh? ¿Qué te pica, Sole? ¿No podemos hacer nada más? De momento, ya volveremos. Claro. Sí, tomar prestado. Uy, eres un pequeño pirata, Kraven. Bueno. Parece que el barco no va... Pues no, no va a navegar por una buena temporada. Bueno, pues nada. Este barco no nos sirve, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es... Primero vamos a darle a este pobre niño hambriento un trocito de pan. Aquí. Toma, hijo. Un mandrugo pan. Gracias, señor. El niño se comió el trozo de pan. Mira qué contento se ha puesto. Pues cualquier cosa me vale. Sí, me gustan las aventuras. Me encantan las aventuras. En las cuevas que hay debajo de la mansión del alcalde. Vaya y hable con mi padre por el camino de allá. Estará junto a la entrada. Vale. Entonces ahora ya... ¿Os acordáis que el otro día fuimos por aquí? Por aquí a un tío. Este tío que no... Sí, me parece que hablan telepáticamente padre e hijo. ¿Vale? Sí. No, no, no. Voy a tocar el tesoro del alcalde. ¡Uh! Nunca se me ocurriría tocar el tesoro del alcalde. ¿Dónde vamos a parar? Claro, claro, claro. ¿A qué no se nos ocurriría, chicos? ¿Cómo se nos va a ocurrir a nosotros? Con lo buenas personas que somos. Tocar el tesoro del alcalde. ¡Hombre! ¿Por qué tengo tan pocos pepes en Sole? Le habré dado algo raro. Vale, porque le he dado una cosa rara. Que se la voy a quitar inmediatamente. No me acuerdo qué es. El látigo de domador, quitar. ¿Quitar? Porque es que se me queda sin sinergia. Por cierto, tengo un gym por aquí. Un par de gyms por aquí sin asignar. Así ya está. Mucho mejor. Bueno, pues a ver. Vamos a hacer aplastar aquí. ¡Epa! Pasamos. A ver. Pedazoplastas. Cuando tenga pierce, haré una cosa, ¿vale? ¿Qué cosa harás, lira? ¡Me cago en diez, que vienen más! Todo el rato. ¿Qué cosa haré? Me pasaré las mazmorras antes, cogeré los cofres, ¿vale? Y mataré a los monstruos para levelear lo correspondiente. Y entonces, después, pues simplemente iré con... Iré con lo de esquivar a los monstruos. Con una sinergia que tiene de esquivar a los monstruos. Una medalla suerte. Una malla Ixion. Que no irá mal. A ver. Armadura. Resiste viento y agua. Bueno, pues solo se la puede poner Félix, así que es fácil. No es difícil la elección. ¿Qué llevabas tu puesto? Esa cota de mallas, esa ropa de metal que tampoco creo que... Ah, sí, sí, ¿qué les sirve? Mira. Pues para nadie. Quítate ese vestido rosa tan cursi. ¡Hala! Eh, que queda un cofre. 123 monedas. Bueno. Menos de una piedra, ¿no? Algo es algo. Por aquí no podemos. Sí, sal por ahí. Me caguen. Y entonces eso, lo que os estaba diciendo. Cuando tenga Pierce, que tiene la bonita sinergia de ocultar, de... No me acuerdo cómo se llama, pero es una bonita sinergia que permite... Es una bonita sinergia que permite... Que no te salgan monstruos, ¿vale? Es como un repelente, como lo que sería un repelente de Pokémon. ¿Y ahora? Tendría que ir por aquí abajo. ¿Y cómo voy a ir por aquí abajo? Ah, pues moviendo eso. Pero para mover eso necesito ir por el otro lado. ¡Muy lógico todo! Y entonces no me saldrán monstruos. Iremos mucho más rápido. Y nos permitirá hacer más cosas, ¿vale? Vamos a tirarles fuego a estos. ¡Hala! Astral, volcán. Pero... ¿Pero esto qué es? Bueno. Lleva unas energías muy raras ahora mismo. ¿Será por los jeans o por qué? Sí. Gracias. No quiero esos jeans tan extraños. Bueno, pues creo que por aquí todavía no podemos hacer nada, ¿vale? Así es que vamos a salir de aquí. Me cago en la leche. Si alguien recuerda cómo se abre eso, pues que me lo diga. Bueno, y ahora voy a cortar un momento, ¿vale? Porque tenemos que volver bastante atrás. Y no quiero que os volváis a comer todo el camino a lo tonto, ¿vale? Así que enseguida vuelvo. Bueno, hemos llegado aquí a Garó, ¿vale? Os acordáis de Garó que no podíamos pasar porque no teníamos las cosas necesarias, ¿no? Bueno, pues ahora creo que ya las tenemos. Así que vamos a intentar pasarnos esto. Bueno, se hace de noche. ¿Os acordáis? Esta es la aldea de los hombres lobo. ¿Vale? Por aquí podemos pasar para atrás. Sí, todo el mundo es normal, ¿no? Aquí una tienda de objetos, ¿veis? No pasa nada. Todo el mundo es normal. Pero aquí vamos a hacer revelar. Y vamos a seguir por aquí a ver qué pasa. Bueno, por aquí me parece que me encuentro un cofre con una espada Hypnos. Que ella estará bien. Porque a Nadia le sirve bastante, así que pues ya está bien. Venga. Y por aquí... Mierda, me he equivocado. Me he equivocado. Perdón. Perdón, ¿eh? Que tenemos que volver. ¿Por qué? Me cago en 10, Félix. Tira bien. Ah, pues no. No me había equivocado. Pensé que podía saltar eso. No, vale, no. Sí, me he vuelto a equivocar. Pero de tonta que soy. Vamos a curarnos. Epa. A curarnos. Yo no sé si dormiría en una aldea de hombres lobo. Que además sigue siendo de noche cuando... Cuando dormimos. Después de toda la noche... Sigue siendo de noche. Pues nada, volvemos a entrar por aquí. Aquí hay casas. Aquí hay más casas. Aquí hay más cosas. Eh. Por aquí. Por aquí llegamos a esta casita. ¿Qué pasa? ¿Eres un cachorrito? ¿El poder que has estado esperando? ¿What? Jo, pues sí que... ¿Hay que esperar o qué? Hay el anciano que dice que es un cachorrito. A ver, porque no recuerdo cómo era esto. Si era así o no. Creo que no. Vamos. A ver. A ver, vamos a ver. Que no me acuerdo... Aquí está. ¿Qué? ¿Forasteros aquí? Hola. Mira, piezo alicantro. Pues este sí, eh. Mira. Tiene a revelar, ¿vale? Perdón. Que no me acordaba. Hacemos revelar aquí. Entramos pa' ahí. Y aquí hay una cueva. ¡Au! ¡Au, au, au! ¡Oh, el lobito! ¡Qué lobito más mono! Mira, es un hombre lobo. Ya. Eh, sí. Este es un niño lobo. Un hombre lobo era el anterior. ¡Huye, huye! Estamos justo ahí. Vamos a por el Félix. Pues nada, vamos a por él. Pero primero vamos a explorar, ya sabéis. Nada, aquí no podemos explorar nada. Aquí. Venga, por aquí. A ver, Garó. Félix, espera. ¿Qué pasa? ¡Oh! Pues no lo sé. Haremos revelar y nos lo... No, no lo hemos perdido. Ya verás. ¡Uy, qué monada! De lobito. Sí, parecía el gruñido de un lobo, pero... Sí, lo sé. ¡Oh! Espera, que aquí viene el... ¿Veis cómo sabe revelar? ¿Con el lobito? ¡Gaú! ¡Ay, qué mono! Sí, ¿y tú? Que tienes unos colmillacos como... No me gruñas, niño. Pues nosotros estábamos... Sí. Poseemos el poder de revelar lo invisible. Si no, ¿cómo vamos a haber llegado aquí? Sí, hemos pasado la prueba de la roca del aire. Pero tú eres un viejo sabio, ¿verdad? ¡Jur, jur, jur! ¡Maja! Vale, maja. Sí, podemos usar torbellino. Porque si no, no habríamos podido pasar la roca del aire. Es listo el lobo. Pues sí, es que ya lo sabe. No hace falta que vosotros se lo contéis. ¿Quieres saber qué es un adepto? Hmm, no sabéis lo que son adeptos. Sí, eso es. Vale. No, no tenéis que esconderos. Yo no os voy a atacar ni nada. Hombre, sí. Algo desconcertante. Un poquito, ¿eh? Hmm, qué feo. Vaya, hombre. Tampoco hace falta que le pegues. Venga, a tu casa, niño. Venga, pa' tu casa, niño. ¡Que le hagas caso a maja! Jolín, aquí la gente es muy confiada, ¿eh? ¡Guau! Se ha hecho tarde. ¿Por qué no vais a la posada a descansar? ¿Por qué no? Porque quiero saber las cosas. Ah. Sí, eso es lo que te acabo de decir. Hmm. Venga, ala. Pues nada, a dormir. Félix y su equipo pasaron la noche en la posada. Vale, pues bien. Chachi. Mirad, ya veréis quiénes son estos. ¡Hola! Hola. Ay, no, no son estos. Son como guerreros del coloso, ¿no? ¡Hola, niño! Es el lobito. Vale, muchas gracias, crío. Pues nada, vamos a volver a ver a maja, ¿o qué? A ver qué nos cuenta. Venga. Vamos por aquí. ¡Jolín! Ah, habéis vuelto. Sí. Ayer nos dejaste ahí todo a medias. Nos esperabas. Ajá. Cuéntanos, cuéntanos. Hombre, pues hombre, un poquito raro sí que es. No lo niegues. Eh, sí, tío. Pero es la evolución, ¿no? O sea... Sí, pero también es una cosa normal. Sí, también. Pero no es muy normal ver humanos que se conviertan en lobos. Bueno, sí, también es una nueva forma de verlo. ¿Y qué? Vale. ¿Qué más? A ver qué nos cuenta este, porque... Ah, nacen. Los hombres lobo aquí nacen. No se hacen. Si tú lo dices... Ajá. No me molestaría convertirme en lobo. Bueno, sí. No sería muy agradable ir dejando pelo por toda la casa. Sí, nosotros somos una nueva especie de la cadena evolutiva. Ah, ¿aquí son todos adeptos de viento o qué? Pues porque somos la leche. Nosotros somos los adeptos y por ello podemos usar torbellino. Pues me parece que no. Entonces es cierto. ¿Qué es lo que es cierto? Pues existe, sí, señor. Bueno. Ajá. Todos somos adeptos en Tail. Sí, somos... Bueno, nosotros no dejamos pelo por todas partes, pero sí. ¿Y qué cuentan las leyendas de Garó? A ver, Kraden, pesao. Ah, vale. Sí, claro. Jolín, vallados pesaos. Aquí dándome una conferencia sobre las piedras sinérgicas. Ajá. Por... Sí, por el torbellino. Yo qué sé. Ay, sí, es que estamos muy enamorados y pensamos lo mismo. Coño, pues la... El poder... Eso. Bueno, sí, que eres un adepto de viento, ya lo sabemos. Ajá. Mira qué contentos se ponen. Kraden. Ay, que esta que es la niña más pequeña de todas... Os pasa. Sabe más que vosotras. Ajá. Sole. Soy Sole, sí. No, no, no nos hemos presentado en realidad. Él es Félix, que ya verás cómo no sabe hablar. Ellos son Nadia y Mudito. ¿Por qué, si no hemos hecho nada? Bueno, ¿qué? Maja. Danoslo, danoslo. Ay, un Jhin, qué mono. Lo quiero. Sí, así se llaman. Total, que sí. Que hemos venido hasta aquí solo para un Jhin. Pero es que me encanta... Me encanta esta aldea y había que enseñarla. Sí, le vamos a sacar provecho, la verdad. Bueno, sí, se nos une el Jhin Júpiter Éter. Muchas gracias, Maja. Buena suerte con la manada, Maja. A ver. Nos han dado al Jhin Éter. Pues para Sole. Sí, me cuidaré. ¿Qué tienes aquí detrás? Vamos a cotillear. Ah, ni nos detiene ni nada. Ah, solo su cuarto. Nada, pues nada. Venga, hasta luego. Ya me has dado lo que necesitaba. Pues sí, chicos. Hemos venido hasta aquí. Nos hemos aguantado una chapa de media hora. Solo para que nos den un Jhin. Pero bueno, es un Jhin. Recordad que cuantos más Jhin tengamos, más poderosos seremos. Y ahora, aunque ya llevamos un ratito, vamos a ir a por otro Jhin, ¿vale? Que os voy a enseñar dónde está. Aquí no corto porque está al lado, creo, recordad. Bueno, no. Sí que voy a cortar, ¿vale? Corto un momento y vuelvo ahora. Vale, ya estamos aquí. Estamos en mi casala, ¿vale? Es muy fácil llegar porque si miráis el mapa, pues aquí está mi casala y aquí está Garó. O sea, solo tenéis que seguir el mapa y seguir el caminito, ¿vale? Pero es que es por no meteros cosas que nos incumben. ¿Y por qué tenemos que ir aquí? Porque ya veréis. Ya que estamos en la caza de Jhin, vamos a leerle la mente a esta oveja. Vale, pues esta oveja no nos dice nada. Pero vamos a leerle la mente a esta gallina. El suelo que ya está tan blandita me entran ganas de escarbar. Vale, pues como le entran ganas de escarbar, pues vamos a escarbar a ver qué pasa. ¡Oh, una escalera oculta! Eso es lo que pasa. Y aquí tenemos una cuevecita. Subimos y salimos por aquí detrás. Y por aquí detrás había un Jhin de fuego. ¡Hola! Y se nos une solo. Vale, pues se nos ha unido el Jhin de fuego que se lo vamos a regalar a Nadia muy amablemente. Y este se lo vamos a... Es que tío, es una mierda esto. Calla. Sí, se lo voy a dar a este. Simplemente... No, no se lo voy a dar a este porque es una tiña. Nada, nada. Se lo voy a dejar sin asignar. Bueno. Ahora... Os voy... Ahora... Bueno, nada. Ahora lo vamos a dejar ya aquí, ¿vale? Porque ya llevamos un buen rato y tampoco... Y tampoco nos va a dar tiempo a hacer lo siguiente. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.